El nuevo reto, realizar un modelo conceptual que permita exponer cómo es el proceso proyectual. Para profundizar un poco acerca de qué es un modelo, y esto como profesores más que todo lo traigo, porque es muy útil y es bueno saber hasta qué punto se le puede sacar provecho. Primero, es una estructura cognitiva, tanto que la teoría es un modelo de algo. Pero sobre todo, que es una representación. El modelo es una representación de un fenómeno o una situación dada. Algo sobre lo cual nos podemos apoyar para explicar. Algo que refleja unas características de un fenómeno X. Por lo tanto, el modelo tiene que tener en sí las mismas relaciones de conceptos y procesos que se dan en el fenómeno al cual estamos aludiendo. Cuando construimos el modelo, nos apropiamos de una manera consciente del fenómeno. Porque tenemos que pensar qué forma le vamos a dar, qué colores, qué posiciones, y ninguna de ellas debe contradecir lo que sucede de verdad en el fenómeno que estamos estudiando. Hay que tomar decisiones en cuanto a qué conceptos jerarquizos, qué cosas se pueden quedar fuera. No todo lo que está en el fenómeno pasa al modelo. El modelo siempre es una síntesis, es bastante más un resumen. Pero tiene que ser esencial. El modelo tiene que mantener la esencia del fenómeno al cual nos referimos. Muy, muy importante es que la estructura que tiene el modelo refleja y representa la dinámica del evento de la realidad al cual nos estamos haciendo referencia. Entonces, el proceso proyectual, primera gran característica del proceso proyectual, se desarrolla en el pensamiento. Y como tal, nos enseña su primera dificultad de análisis. El modelo tiene que reflejar esto, tiene que reflejar que es un proceso. Y ya hasta aquí no avanzo más para que sean ustedes quienes propongan más cosas acerca del proceso de proyecto. Si quieren pueden, saboreando el café, empezar el debate. Al final, cada grupo elabora una pancarta con su modelo y lo expone. Gracias. 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 Cuauer. Un problema es una anomalia, una situación. No es una anomalia querer ampliarse. Lo que vamos a poner es una necesidad. Pero ¿porqué eso quieres que sea un problema? Bueno, te voy a apuntar, porque generalmente, te voy a poner el paso en la arquitecta, si yo estoy haciendo, si yo parto de una premisa, que dice, mira, tenemos una situación en este momento, recopilar, si hay un procesar, si, pero digamos, el procesar sería, digamos, es frutal la información, pero no se puede ser. No, 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 no. Entonces, parte de una necesidad, el problema es una necesidad básica, definida, y habría mucho, esa necesidad requiere, evidentemente, un conocimiento integral del problema por parte del diseñador. En dos elementos muy sencillos, tanto sus variables, que están todas, como el contexto, es todo. Aquí podemos hablar, aquí pueden haber 18 cosas, aquí pueden haber 140, ¿verdad? Eso nos genera un elemento que se llama información, tenemos la información dentro, ese información del problema requiere un análisis desde las competencias, o sea, lo vamos a realizar como diseñadores, no como investigadores, ni como médicos, ni como así, desde las competencias. O sea, desde la competencia del diseño, arquitectos, diseñadores, desde ahí, hacemos el análisis de la información. Ese análisis nos van a dar indicadores, indicadores, de todo tipo, bueno, ahí va a haber, aquí puede sacar todo un proceso enorme, los indicadores. Las indicadores, necesariamente, tenemos que meterlos en una síntesis de solución. O sea, el montón de este saco de la noche lleno de información, lo hacemos en cajitas ordenadas, que son las síntesis. Otra vez, en los indicadores, tomamos las cajitas ordenadas ya, elaboradas en la síntesis, y sencillamente volvemos a hacer un todo, pero un todo ordenado, en la síntesis de solución. ¿Sí? Establecemos un poco la decisión entre lo que significa síntesis y análisis. Aquí, esta síntesis de solución, es donde empezamos a apostar por ideas, y empiezan a hacer las ideas, vienen las propuestas de solución, y finalmente la retroalimentación es que verificar, sencillamente, la propuesta de solución exigida, da una respuesta correcta a la necesidad planteada, y la problemática planteada en su contexto, y eso sería básicamente. ¿El resto del grupo? ¿Qué opinan sobre lo que ha hecho el grupo 1? Creo que los textos y variables, o sea, son términos, digamos, categorías distintas. O sea, estaríamos hablando más bien de las variables de los contextos. O sea, los contextos, lo que rodea a la persona, consumimos cosas, todo eso es el contexto, y tiene sus variables. Entonces yo no los separaría, yo diría las variables de los contextos. ¿Cuál va a ser realmente la necesidad para lograr una información? Perfecto, sí, sí, ese cúmulo de variables es la que caracteriza el contexto. Está claro. Y luego, quería nomás un poquito que también nosotros suponemos el scale, y un poco recordando a Alexander, la variable de esos contextos funcionan como parámetros para el diseño. O sea, nuestro trabajo no es cambiar esas variables. No nos trata para modificarle los hábitos o los deseos a una persona, ni cambiar el clima. Sino que esas variables de los contextos en el diseño funcionan como parámetros. ¿Por eso son información? No. No. Por eso no son información. Después hay que pasar a... Se pasa a esa información, ¿no? En eso estamos de acuerdo. O sea, el clima sigue siendo el clima, estemos donde estemos. Esa es la información que vamos a tener, y eso es una variable que es variable... Que funcione como parámetros, porque es que la variable nos puede generar... Bueno, eso son datos que se convierten en información. Sí, son datos. Son datos que se convierten en información. Correcto. Ok. ¿Qué más? El resto del grupo que no estaba en este equipo, seguro que las discusiones propias que se formaron, pues puede ver algo aquí que no es igual. ¿Qué opina? ¿Sí? No, que hay una parte que el grupo 3 hablaba, una intervención mía, de que esa parte de donde vienen las propuestas, tiene que ver con una instrumentalización que es parte del acto de proyectar. Ajá. Y me parece que no está ahí, como es su capacidad de representar las ideas. No, no, ni siquiera las competencias. Si sos competente vas a tener esa parte, ¿qué es la participación? O pertenece a tu escala de análisis, que es lo que ustedes plantean. Sí, es que esto es muy general, eso está dentro de la apuesta de las ideas. Es que es tan general. Muy general. Sí, es que tal vez el grupo no va a suceder. ¿Qué ocurre? Que cuando se dice análisis de la competencia y se deja tan abierto, no aflora la competencia de la que estamos hablando. Porque el peligro está en decir, bueno, la competencia fundamental que tenemos nosotros es... Ejercicio 1, lo que acabamos de ver aquí. Esta es la competencia fundamental que nos guía a nosotros, ¿no? Proyectar. Entonces, habría que ponerla aquí. Pero, cuidado, porque estamos diciendo qué es el proceso proyectual. Por lo tanto, la competencia no está aquí. Es todo. Entonces, no, sí, claro, no, porque entonces no es una fase. Entonces, aquí a lo mejor valdría la pena decir, ¿a qué se refiere? ¿Qué pensaba el grupo cuando decía esto? Nos íbamos más que todo como por la parte del conocimiento. Tenemos un contexto que nos genera información y estamos analizando. Pero a través de nuestro conocimiento, sea diseñadora, arquitecto, ¿verdad? O sea, arquitecto, diseño. ¿Cómo hacíamos eso? Entonces, por eso al final decidimos análisis desde el punto de vista de las competencias. ¿La competencia si no es una de las competencias? Es como que está en paralelo el análisis y está el conocimiento. No, no. No, pero es que digamos... Hablábamos de conocimiento. A lo que me referí con la parte de instrumentalización es que todas las personas pueden tener información, el análisis, todo el mundo es arquitecto, todo el mundo sabe enseñar, pero cuando dice dibujen, hay que terminarlo. Porque no es capaz, digamos, cuando digo dibujar, me refiero a todo el acto cognitivo de poder estructurar las ideas con jerarquías, precisiones y todo, digamos, la parte visual, etcétera, que hace que esa instrumentalización le permita poder proyectar realmente las ideas a través de una retroalimentación y lo que está haciendo y lo que está también pensando. Vamos a dejar eso como un elemento latente ahora, si la representación forma parte del modelo o si, si bien está implícito, puede no estar en el modelo. Pero dejémoslo como una cosa a debatir, que lo vamos a hacer. Está bonito también la parte de apostar por ideas, que es lo que llamamos en la arquitectura de tomar partido. Sí. En ese sentido, me parece que sí se podría corregir lo de los plurales. Creo que más bien hay síntesis de soluciones, hay varias soluciones de pronto posibles. Y al apostar por ideas, generamos la propuesta en singular. Eso está perfecto. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo que se puede hacer? ¿La propuesta? La propuesta, después de apostar por ideas, bueno, ah, por ideas, perdón, sí, sale la propuesta en singular. Claro, porque después de que hay varias, uno apuesta por una. Eso es una gran aportación. Síntesis de soluciones. De soluciones también. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahí, aquí. Sí, sí. ¿Qué es lo que se puede hacer de soluciones? De soluciones. ¿Y aquí propuesta? De soluciones. Claro. ¿Y por eso es que la retroalimentación aparece desde antes? Desde la síntesis, aparece a la retroalimentación. Así lo conseguimos, síntesis de soluciones. ¿Y esa apuesta por la transición? La otra aportación que hace es esta. Que la retroalimentación no va hasta el principio, o además está aquí, pero puede estar también aquí. Correcto. Grupo 3. Después, porque nos tenemos que mover para mirar para allá y después... A ver, grupo 3. Ok. Bueno, nosotros como modelo tenemos esto aquí. A partir de aquí siempre existe una necesidad como principio de cualquier situación que vamos a abordar. Dada esta necesidad, obviamente vamos a analizar qué tipo de necesidad es, qué características tiene, quién es el usuario, cuál es el contexto, para poder definir cuál es el problema. Porque el problema es aquello a lo que nos vamos a enfocar puntualmente. Ese problema debe tener características, por ejemplo, no es lo mismo decir, voy a diseñar una silla, que podría ser la necesidad de sentarse en una silla, lo que lo va a solucionar, es decir, necesito una silla, por ejemplo, para un puesto de trabajo industrial. Ya tiene otras características, tiene otro contexto, es en otra actividad, el usuario va a tener características particulares, entonces eso nos define, nos permite definir cuál es el problema al que nos estamos enfrentando como solucionadores de esa situación. Una vez que tenemos identificado el problema, que es lo que nos da el norte, vamos a identificar todos los elementos que componen el problema. Discúpame que te interrumpa, cuando empezaste a hablar del problema dijiste definir, y ahora se dice identificar. No, no, sobre el problema. Atención, el problema, aquí no se puede usar las dos palabras como sinónimo. Tan rápidamente, porque implica una cosa. Si nosotros construimos el problema, en función de los datos, entonces los podemos llegar a definir. Pero si decimos identificar, estamos diciendo que el problema existe, independientemente del proyectista, y que uno tropieza con él y le pone una fecha, o le pone un nombre. No es un trabajo arqueológico de decir, esta vasija es del imperio romano y tiene por el carbono 14. Entonces, eso sería identificar, pero es definir. Entonces aquí, incluso puedes poner al ladito la palabra para acordarnos que estuvimos hablando de eso. Porque si después puede venir un momento más claro, consciente, en el cual ya tenemos una identificación de un problema. La literatura en nuestras profesiones está llena de esta situación ambigua. Pero le estoy hablando, Bruno Munari dice que el problema se define, se identifica. Y eso quiere decir que ya está, existe independientemente de la conciencia de que proyecta. Y eso no es verdad. Continuemos. Ok, entonces, una vez que tenemos definido el problema, identificamos los elementos del problema. ¿Cómo se hace esa identificación? Bueno, análisis, la parte de investigaciones, todo aquello que nos dé sustento para poder llegar a plantear los objetivos. Que los objetivos se van a convertir en los resultados esperados que tenemos nosotros, que estamos esperando de esa situación. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Y el grupo considera que eso era importante? En el sentido de que, bueno, la palabra aquí, que esa apuesta es objetivos. Pero se discutió que, bueno, puede ser objetivos, pero sí, tuvimos un espacio para, después de identificar estos elementos, que atañen al problema, hay que hacer un planteamiento de qué es lo que se hace. Entonces, es que estructurar esa idea de qué es lo que queremos, en definitiva, enfrentar. Entonces, hay una, como, bueno, a ver que estamos hablando de objetivos, pero sí hay una necesidad como de reflexión. Después de los elementos, de entender el problema, hay necesidad de reflexión y hacer un planteamiento de hacia dónde, de, de, ¿cuál es el norte? Y al cáncer. Y al cáncer. ¿Ibas a decir algo? No. Es que hay, fíjense, cuando uno lo va poniendo, no es igual que lo que está representado. Y se va enriqueciendo, y se va ajustando, y se va perfilando. En la exposición de ella, dijo un momento de investigación, de búsqueda, que después no está aquí. Entonces, es, es importante, si es importante, tiene que estar en el modelo. Si es una cosa secundaria de apoyo, puede ser parte de la oratoria, pero no está en el modelo. Y entonces yo pregunto, ¿es importante que esté este momento de búsqueda de los elementos que componen el problema? Para mí es fundamental. ¿Y por qué no está? Porque lo englobamos en identificación de elementos del problema. Claro, pero, entonces, si es importante, no se puede englobar. Tiene que estar. Tiene que estar. ¿Agregado o investigación? Sí. ¿Búsqueda o investigación? Sí, exacto. ¿Búsqueda o investigación? Pueblo así mismo, búsqueda o investigación, y ya veremos dónde. Y a propósito, lo estoy poniendo que se pongan los dos, porque quiero hablar de eso. Pero ahora, páranlo después. Ponlo en azul, así como que se note que eso es un agregado que vamos haciendo para ir perfilando mejor. Muy bien. ¿Y a qué parte pertenece eso que pusiste? ¿Dónde está? Haz una flechita ahí que indique que va ahí adentro, ¿no? Muy bien. Ok, continuamos. Bueno, después de que hemos definido los objetivos, que nos dan cuáles son sus acciones y a dónde vamos a llegar con el proyecto, pasamos ya a la parte de conceptualización. Que la parte de conceptualización, a lo que nos referimos aquí, es la orientación que va a tener la solución. Por ejemplo, ¿qué va a abordar? ¿Cuáles son los elementos que vamos a tomar en consideración para empezar la parte de la generación de propuestas? Es como identificar cuál es el norte que va a llevar el proyecto. Es delimitar también, como diríamos, la cancha, la forma de actuar. ¿Por qué? Porque si no hacemos una parte de conceptualización, podemos empezar a disparar soluciones en diversas direcciones. Esto nos permite, no es que nos encajone, no nos encasilla, pero sí nos delimita la forma de empezar la generación de propuestas. Lo veo con ganas de decir algo. Sí, pero me tengo que aguantar mucho. Me tengo que aguantar mucho. Háblen ustedes primero. Espera, espera, que el grupo... ¿A quién quiere decir algo al respecto? No, no, sigue entonces, sigue entonces. Sí, ok. Después de la parte de conceptualización, entonces pasaríamos a la generación de propuestas. Sí. Esta generación de propuestas nos lleva a la toma de decisiones. Para esa toma de decisiones, vamos obviamente a retroalimentarnos de lo que hemos planteado, por ejemplo, de los objetivos, de la parte de conceptualización. Y una vez que hacemos... Fíjense que con el dedo ella está haciendo una cosa muy importante. Y es que va atrás, pero todo el diagrama tiene flechas que van adelante, que van adelante, pero no hay ninguna flecha que vaya atrás. Es decir, la exposición que está haciendo en este momento contribuye mucho al enriquecimiento del modelo. Hazlo de otro color, hazlo de otro color. Y esto es verdaderamente lo enriquecedor de tener que pensar y hacer el modelo. Nos pone en la tesitura de ajustar verdaderamente la teoría. Y entonces, este gesto quiere decir que no es para adelante siempre. Todos lo sabemos. Muy bien. Pero, ¿cuál es el detalle de la opción? El dedo lo estaba opcionando. Es que en algún momento en el grupo se discutió porque alguien decía, primero hay que hacer esto, y luego otro. Y el otro dijo, no, primero es el uno y después el dos. Entonces, salió a la luz de que no es un proceso lineal de primero una cosa y la otra y la otra. Sigo que a veces es un proceso... Muy bien. O sea, por lo menos no es lineal. En términos lineales, si uno primero no puede ser... Sí, entonces, ahí lo que no se nota es una resolución ambiental, que es diferente a la hora de presentar. Sí. Ok, entonces, generación de propuestas, la parte de la toma de decisiones. Una vez que ya hemos definido y nos concentramos en una de las propuestas, porque ha sido valorada y la que tiene un responder de mejor forma a lo planteado, pasamos a lo que es el detallado, todo lo que son las especificaciones de diseño, para perfeccionar o mejorar la idea. Y una vez que tenemos eso, pasaríamos a lo que es el prototipado, el diseño y maquetas. Después de que tenemos lo que es el prototipado o las maquetas, que pueden ser funcionales, etc., pasamos a la valoración de estos resultados. Y una vez que hemos hecho la valoración, volvemos a hacer las modificaciones al diseño propuesto, hasta llegar a lo que es el diseño final. Entonces, ahí hay... Sí, ahí hay... Lo que vas a decir, dilo desde aquí, entonces ya con eso, con eso, la gente que está hablando ahí, ya los silencia. Dale, dime. Vamos a ver, ¿qué vas a decir? En esta toma de decisiones, hemos comentado que en esta sección habíamos hablado, comentado, de que son necesarios tener instrumentos para tomar decisiones. En este proceso, de hecho, incluimos, que es la operación que quería hacer, incluimos el prototipado y nos dimos cuenta que cuando pusimos la palabra, este también es otro instrumento, en sí mismo, en este proceso. Y, bueno, por lo menos a mí me entró la duda de qué tan meritorio debería quedar esto aquí, esta palabra. Pero, este, la razón por la que la dejamos es porque es un instrumento, ¿verdad? Que, como muchos que hay aquí, es un instrumento que permite en el proceso, en el modelo, este, verificar para tomar luego esta postura de evaluación. Entonces, para nosotros, los diseñadores, el prototipado es fundamental, tal vez para los arquitectos, el modelado. Desde el punto de vista de cómo, aunque en arquitectura hablábamos que no se hace prototipado, porque sería un poco costoso, este, y un poco factible, son unas buenas ocasiones, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, cuando se hace una casa modelo, ¿no? Una casa modelo para una organización, entonces está en el prototipo, ¿no? Pero son casos muy aislados, ¿verdad? Que, de alguna manera, sí, en estos procesos, tanto en el diseño como en la arquitectura, es necesario una colaboración a través de estos, de algunos instrumentos. Llámese prototipado, llámese mandato, pero que ese espacio es importante. En el nuestro lo es, y nos permite llegar a esta valoración. A ver, el resto del grupo, opiniones sobre lo que ha hecho el grupo 3, el equipo 3.